muy básico como están sean bienvenidos ya ha salido la información de lo que va a venir en atlant si bien esta información que no había dado el día de hoy os comento rápidamente para aquellos que van a jugar en atlant o todavía van empezando recuerden llegar lo más rápido posible a nivel 28 30 para poder tener acceso a la misión actual de genshin a donde va la historia porque va a haber por tiempo limitado unas recompensas que hay que conseguir en este caso nos van a dar 500 protogemas gratis y digo gratis entre comillas vuelvo a repetir por tiempo limitado si completamos la historia básicamente de la capítulo 1 y capítulo 2 si no más recuerdo de la versión perdón del viaje glorioso y ardiente vale que en este caso el capítulo 5 el acto 1 y 2 y obviamente al cumplirlo nos van a dar 500 protogemas obviamente recuerden que esas protogemas también se van a unar o se van a unir a la de las 5.1 cuando pasamos la historia y las 5.3 si no mal recuerdo y no os olvidéis que para aquellos que queráis probar rápidamente obviamente también les van a dar la cachina así obviamente hacen esa historia y no olvidéis que una vez que complete la historia principal vale los primeros dos actos tenéis que ir rápidamente donde se encuentran me imagino o les liberaron la admisión de alguna manera vale otra vez ha alcanzado el nivel de rango aventura esto obviamente tiene que ser rango 40 aclaro por aquí porque no vaya a ser que se me enojen porque diga de que dijiste 28 28 es para la principal y para la versión de tribales vale por tiempo limitado imagino también no sé si será tiempo limitado nos dice que si miras por tiempo limitado nos van a regalar unas protogemas adicionales a las que nos dan obviamente por son adicionales a las que nos van a dar de esas 500 por sacar prácticamente las anécdotas tribales de cada uno de los tres personajes que van a salir en esta versión recuerden que hay tres tribus las cuales son la de kynik la de molani y la de kachina la de kachina no aparece vale supongo que no no vendrá pero por lo pronto dos y vienen cuántas protogemas van a de aquí me comenta mi amigo que todo el que probablemente nos va a dar 60 protogemas y nos van a dar además los materiales para ascender al personaje hasta nivel 60 recuerden que eso lo mostraron en la light ring así que hay que estar pendiente de esta parte chicos y me quieren necesitar y queréis sacar la materiales para su personaje ya sea kachina perdón ya sea este molani o ya sea y nick malán y va a ser la primera que va a salir igual se hace en la de kynik no pasa nada porque ya lo tendrían los materiales precisamente para poder subir al personaje hasta nivel 60 ya de ahí para allá pues bueno ya tendrán que subir los técnicos su propio recurso así que nada chicos espero que se vieron esta información estén pendiente de cualquier cosa vienen a preguntarle streaming sean como siempre aquí yo les ayudo nos vemos en la próxima venga bye